Bueno, este es el rap de Minecraft DJ Steve Boy Yo estaba caminando ahí en Minecraft Y en ese momento me encontré un cubito Y no podía creerlo Cubito en Minecraft De metal Y de metal Yo me iba a Roberto Lo fue con eso Le quitaron los besos Fusionando otra vez Digo Semenka